Música Puede que alguna vez en tu vida hayas visto este logo, puede que no. Si no lo has visto, déjame explicarte qué es. Música Este logo se hizo famoso por ser la imagen de RCA Records, discográfica que albergaba artistas como Bonnie M., Britney Spears, Foo Fighters, Usher y una infinidad de artistas que tanto hoy como en su tiempo, representaban una buena parte del mercado musical. El perro que se leí es Nipper, un perro que se dice era cruzado, aunque muchos otros dicen que era un Jack Russell Terrier de pelo liso, nacido en 1884 perteneciente a Mark Burrow, un diseñador de escenarios para un teatro de Londres. Cuando Mark murió en 1887, Nipper se mudó con su hermano Francis, quien fue ese pintor en la ciudad de Londres. El pintor hizo una obra muy curiosa, llamada, literal, Perro escuchando y mirando un fonógrafo, donde Nipper aparecía viendo el interior de este fonógrafo de cilindro, un fonógrafo muy usado pero a la vez anticuado. Francis envió la curiosa pintura a los creadores de fonógrafos Edison, pero la rechazaron alegando que los perros no escuchan fonógrafos, lo que en un interesante cambio de paradigmas contactó a la empresa de la competencia, Gramophone C.O., quien compró los derechos de la pintura con la condición de que se sustituyera por el fonógrafo de cuerda aproximadamente en el año 1900. Este trato llevó a que la pintura fuese la imagen de la Victor Talking Machine durante su existencia, quizá no muy conocida por su filial americana, pero sí por su filial japonesa, la Japan Victor Company. Esta y la Victor Talking Machine daban una estatua, equivalente a un disco de oro en nuestra actualidad, por vender 100.000 copias al autor del disco con la imagen de Nipper viendo la bocina, ahora símbolo de la RCA más que un simple perro viendo el interior de una bocina. Cuando la RCA compró por completo a la Victor Talking Machine, la pintura pasó a ser un logo recurrente dentro de las grabaciones que conocemos actualmente. Aparecía comúnmente en los interiores de los vinilos de los artistas como logo oficial, dando una peculiar y única aura a esta compañía. La imagen se hizo muy famosa, convirtiéndose en un ícono de la cultura popular, falsamente atribuida a cortos que intentaban imitar, de forma fallida, a la emblemática imagen. Algo que olvidé mencionar es que la pintura se conoció mundialmente como His Master Voice por una razón curiosa. Incluso, actualmente existe una compañía conocida como HMB, siglas en inglés para His Master Voice, que contiene una versión actualizada de este logo. Lo que olvidé mencionar era esto. Se dice que Mark, dueño original de Nipper, en su tiempo grabó unas voces suyas en cilindros que con el paso del tiempo acumuló hasta su muerte. Su hermano las heredó y las puso en el funógrafo y, casualmente, el perro quien antes era de su fallecido amo o maestro, escuchaba su voz salir de la corneta. Se dice que esta fue la inspiración de Francis para pintar esta escena tan emotiva en donde el perro sí escuchaba al fonógrafo, contrario a lo que afirmaban los de Edison, y hacer esta pintura, algo emblemático tanto para los no conocedores del contexto como para los que sí lo conocían. Lamentablemente, Nipper murió en 1895, a la edad de 11 años. Si hacemos cálculos con la fecha de salida de la pintura, Francis pintó esto cuando el perro ya no estaba vivo y el perro, en contexto, escuchaba la voz de su amo o maestro por la corneta del fonógrafo, cuando él no estaba tan bien. Su lugar de sepultura está en un parque de Londres que fue pavimentado, donde posteriormente se colocó una seña que indica el lugar de su descanso. La calle aledaña, por otro lado, fue nombrada en su honor. Nipper no fue olvidado cuando se hizo un cambio de imagen en la RCA. Este perdura a lo largo de la historia como un símbolo icónico que está en muchas localizaciones que tengan que ver con la música. Incluso se reutilizó la imagen de Nipper acompañado de su cachorro ficticio, Chipper, que serían insignias de marcas subsidiarias de la RCA. Hubo tantos intentos de recreaciones de esta famosa pintura, o logo en este caso, que diversos dueños querían hacer lo mismo con sus mascotas. El caso más popular es del oficial británico Robert Falcon, que recreó esta famosa imagen en una expedición a la Antártida, algo casi único en su estilo. Los legados no necesariamente se hacen con un gran esfuerzo. A veces, simplemente tienes que ser tú mismo. Y su junto con sus hijos. 10 mesesuis.